Así es Marisol, solo para terminar la información, son 26 cuerpos los que han llegado hasta el hospital de Chancay. El director del centro de salud ha indicado que mañana a partir de las 7 de la mañana van a seguir llegando cuerpos hasta este centro médico y se va a continuar dando la atención correspondiente a la información que tenemos a esta hora de la noche. Marisol, adelante contigo.